Hola gente, espero que estén bien a la hora que estén viendo este video, y como pueden ver en el título, hoy les traeré o les intentaré explicar la pantalla de carga de Natch Druntotten. Como sabrán, existen varias versiones de Natch Druntotten. Existe la versión original que nos saltaba al final de la campaña de World at War, la versión semi remasterizada para Black Ops del DLC 4 Resurrection, la versión a modo de easter egg de Black Ops 2 en Transit, el pedazo de Natch en Revelations Black Ops 3 y su versión remasterizada en Zombies Chronicles. Sin embargo, vamos a centrarnos en la pantalla de carga, aquella que nos fue introducida en Black Ops 1, la cual es la siguiente. Como pueden ver, las pantallas de carga están en formato de cómic, vaya, en viñetas. En cierto modo, narran algo de la misma historia y muchas están explicadas, pero muchas otras no, empezando con esta pantalla de carga. Del lado izquierdo podemos ver a un sujeto con anteojos bajo el foco. Por la posición de su mano, podemos deducir o suponer que está sucediendo algo. Pasando un poco a la derecha, en la parte superior podemos ver cómo, aparentemente, este mismo hombre les enseña algo a estas personas, las cuales proceden a caminar en fila. Por sus atuendos, podría decirse que son sujetos de prueba o conejillos de indias, y arriba podemos leer silencio. Luego, a la derecha, podemos ver cómo otro sujeto, o bien, el mismo de las anteriores viñetas, observa unas cajas que serán enviadas a diversos países. ¿Por qué digo esto? Por los símbolos de cada una. Una caja tiene el símbolo de la Unión Soviética, otro de China y el último de Cuba. Pasando a la parte de abajo, podemos ver que en el centro están los mismos sujetos de prueba frente a unas computadoras, mientras que abajo se lee la expresión de dormir. Por último, podemos ver en la parte inferior derecha a una persona saliendo de un portal con números, y cómo unos años recorren la imagen de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como quieran verlo. Siendo estos 1964, 1959 y 1943. Teniendo todo esto visto, ¿qué significa todo esto? Tenemos que tener en cuenta varias cosas. La historia de zombies ha tenido varias desviaciones en cuanto a narrativa, más que nada por los cambios de directores y por problemas internos. Asimismo, muchas cosas que en su día se estaban planteando, después se abandonaron o se les explicó de otra manera. Va a ser lo del abogado de Transit, que al final terminó siendo Cornelius Perner en Alfa Omega. Tomando esto en cuenta, diré mi interpretación. Primero que nada, el cómic con las viñetas, a mi parecer, no tienen un orden al 100%. Simplemente narran algo o narran diversos acontecimientos que pueden estar o no conectados. Los relataré de derecha a izquierda. Empezando con lo de las cajas, esta viñeta nos ilustra a un alto mando o científico del grupo 935 que enviará las cajas con información del grupo a los diversos países. Recordemos que Richtofen Ultimi hizo diversos tratos en esos años, donde dividió el conocimiento del grupo a cambio de apoyo de algunas naciones, creando así de forma indirecta a Flecha Rota, el grupo Ascension y la División 9. Esto lo sabemos por la radio de Classified. Sin embargo, aquí hay un detalle, algunas cajas van a Cuba y a China, cuando Richtofen no hizo tratos con esos países, entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Pues que el que esté enviando estas cajas es Estados Unidos, vaya, Flecha Rota. Aquí me estoy metiendo en pura suposición mía, pero no me extrañaría para nada ya que en la cinemática inicial de Five podemos ver cómo discute Kennedy con Castro. Aún así, no está claro por qué algunas cajas o una caja sola va a China. Pasando al lado derecho, podemos ver a otro sujeto haciendo experimentos, como bien ya mencionamos. Bueno, este sujeto y estos experimentos están siendo llevados a cabo, bajo mi interpretación, en el Pentágono. Recordemos que después del trato que se hizo, los americanos comenzaron a experimentar con el 115 en el Pentágono, creando por ejemplo la Wintershaw, asimismo replicado en armas como la Raygon, etc. De igual manera, los americanos en esa época de 50 y 60 estaban haciendo experimentos propios con el MK Ultra. Quizás intentaron mezclar estos experimentos con 115 para crear su propio ejército de no muertos. Eso podría explicar el estado de hipnosis de los sujetos de prueba y su estado petrificado frente a los monitores. Pero, ¿quién es la persona que está saliendo del portal? Pues esta persona es nada más y nada menos que Yuri Savoyski. Recordemos que él llegó al Pentágono en el mapa de Five después de haber arrojado a Gersh mediante un vórtice en el cosmódromo. Esto lo puedo asegurar por el simple hecho de que el portal en el que sale tiene números saliendo de él, similares a los portales que podemos ver en Five, que es justo de donde sale. Y por último, ¿qué significan los años? Bueno, el orden de las viñetas bajo mi interpretación, ya lo he dicho muchas veces, es de derecha e izquierda. Estas fechas o años no son exactos, son aproximados. Esto debido a que la historia ha tenido diversos cambios. El año de 1943 es el más cercano a 1945, que, según el audio de Classified, fue el año en el cual Richtofen Ultimi hizo tratos con las demás naciones. Quizás también es un año cercano a cuando, quizás Flecha Rota, pudo haber enviado información a Cuba y China. Luego, 1959 es un intermedio. Este año representa los años en los cuales Flecha Rota estuvo haciendo experimentos en el Pentágono y en las demás instalaciones. Esto es representado por las viñetas de en medio y de la izquierda. Y al último tenemos 1963. Este es el año donde Yuri arroja a Gersh hacia el vórtice y sucede Ascension. Mientras tanto, Samantha envía a Gersh al Pentágono tomando lugar los eventos de Five, siendo esto representado por la viñeta de la parte inferior derecha. Aún así, esta es una teoría que tengo propia, tomando en cuenta radios, línea temporal y mera especulación mía en el aspecto de Cuba y China. No tengo la verdad absoluta y solo estoy intentando darle un sentido a esta enigmática pantalla de Gargaya que no va a ser explicada jamás porque la estrella acabó aparentemente. De igual manera, si tienen su interpretación propia pueden dejarme enla en los comentarios. Espero les haya gustado este video, like para más videos así y me motiva que den like, porque sé que les gusta este tipo de contenido. Pero bueno, subiré más videos de este estilo, de explicando pantallas de carga o misterios de zombies. Pero bueno, suscríbanse para más contenido del mismo tipo y uno que otro diferente. Por mi parte eso ha sido todo, hasta otra, adiós. Gracias. 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 Gracias.